El cuento de los animales de la máquina. Había una vez que el elefante estaba muy contento porque cuando era de noche el elefante quería que después estaba muy contento el pez. Había una vez que el pez estaba en el agua y había una concha y después cuando había un caballito de mar, el pez estaba con los labios pintados. Que al día siguiente estaban los leones con las girafas y las girafas como eran tan gordas y después salió el sol y se puso de noche. Y las mariposas eran cuatro y después como las mariposas estaban volando se convirtió los gusanos en mariposas y de pronto había una oveja que también ya estaba en cinco. Te había una más, los pajaritos estaban pío pío porque tenía hambre. Y por lo menos uno estaba colgado y otro estaba con los dos colgados. Y de pronto apareció, pero había una lagartija. Que después los monos estaban agarrados del palito y con los colgados se ha acabado. Un camaleón, un camaleón, un camaleón, un camaleón se ponía verde y estaba de color verde. Un camaleón estaba muy quieto porque cogía una monja. Un camaleón caerse y venía un ovo y quería ser con un ovo. Un camaleón que era un ovo y quería mirar. Un camaleón que le ponía porque era un elefante. Y un camaleón que subdecía un frío y con los colores de cuerpo saqué. Que Odinu se montaron, vieron a un abuelo que le decidieron poner nombres hijo Caruso. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Que Suso Caruso hizo un lobo que se montaron Odinu con Suso en el lobo y le llevó hasta el barco rápidamente. ¡Felices monstruos! Les están haciendo miedo porque le han asustado. Está llorando muy fuerte, no está más triste. Después eran sus amigos y le están abrazando. Y la niña dijo que los iba a poner cada uno en un bote. Estaba muy contento. Estaba muy aburrido. El monstruo estaba muy triste. Y después estaba con mucha rabia. Y después tenía mucho miedo. Y se creía que había muertos de verdad. Y que los ponían ahora en un bote. Muy bien. Pero puso cada color en su bote. Muy bien. Estaba muy enamorado. ¿De qué? ¿Qué? Que lo voy a hacer. Por fin de cuando este cuento se ha acabado. No.